Las organizaciones están compuestas por edificios, cubículos y computadores. Pero sin duda, las personas son el recurso fundamental. Es el momento de conectarse con la nueva cultura organizacional y los grandes beneficios que brinda la tecnología. El teletrabajo facilita el logro de los objetivos organizacionales de forma más eficiente e innovadora. Para conectarse, el compromiso es lo primero. Enseguida, un sencillo proceso completará la transformación. Existen varios enfoques para adaptar adecuadamente el teletrabajo a las necesidades de diversos sectores. Gracias a la tecnología, hoy, las organizaciones están conectadas con las personas en cualquier momento y desde cualquier lugar. Por eso, el Gobierno Nacional ofrece acompañamiento técnico, amparo legal y todo el respaldo del Pacto por el Teletrabajo. Además, ponemos a disposición de Colombia el Libro Blanco del Teletrabajo, la herramienta que transformará su negocio y mejorará la calidad de vida del recurso más importante. Sus trabajadores.